Hola a todas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vengo a presentarles este hermoso zonajero que vamos a hacer juntas. Es un ciervito agarrado de un aro de madera. Tiene adentro una cajita zonajera y está agarrado a un aro de madera trabajada que sea bien suavecita para que el bebé lo pueda agarrar sin ningún tipo de problema. Los materiales que vamos a necesitar, yo en este caso lo hice con hilo fino de algodón de marca Sole, Luna. Lo voy a hacer con este color visón que es 9127 y con este color que es clarito, un beige clarito, que es Luna también, un color 37. Vamos a utilizar vellón para el relleno o guata, tijeras, marcador de puntos, contador de vueltas que uso yo para no perderme. Y voy a utilizar para todo lo que es cabeza y cuerpo una aguja de 1,5 y para lo que es la parte de arriba una aguja un poquito más grande que es de 1,75. Espero que les guste, que lo hagan y ahí vamos. Vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a montar 6 puntos bajos. Vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a empezar con un anillo mágico experiencedourage Rolling Echo cerramos en el primer punto vamos a empezar a hacer la segunda vuelta en donde la segunda vuelta van a ser seis aumentos o sea dos puntos en cada punto marco el primero para no perderme y tejemos este es un hilo bien finito espero que se vea hacemos dos puntos por cada punto estos estamos empezando la cabeza sería en este caso bueno la parte blanca se teje primero la parte blanca después el cuerpo y después todas las otras piezas esta parte la vamos a hacer después bien así que ahora estamos haciendo es lo que es un círculo más que nada una esfera que vamos a tejer vamos a ir aumentando en cada vuelta para ir ampliando el tamaño de la esfera seguimos tejiendo toda la vuelta les tiene que quedar 12 puntos bajos la tercera vuelta es un punto y un aumento tejemos un punto un aumento un punto un aumento un aumento son dos puntos juntos en un mismo punto bien completamos la vuelta y volvemos ahí complete la tercera vuelta son 18 puntos totales 3 empezamos la cuarta vuelta saco el marcador y acá en esta cuarta vuelta voy a hacer dos puntos bajos y un aumento me tiene que quedar un total de 24 puntos 3 2 un aumento un aumento 2 un aumento un aumento un aumento y así repetimos hasta el final de la hilera y así repetimos hasta el final de la hilera empezamos la vuelta número 5 donde vamos a hacer 3 puntos y un aumento y nos tienen que quedar en total 30 puntos 1 2 3 1 y así repetimos hasta el final de la hilera 1 2 3 3 un aumento 1 y así repetimos hasta el final de la hilera 1 3 1 1 Vamos a hacer 4 puntos y un aumento y nos tienen que quedar 36 puntos. 1, 2, 3, 4, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento. Y completamos toda la vuelta. Empezamos la vuelta 7 donde vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Y lo repetimos por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Acá no hace falta que vayamos intercalando los aumentos como a veces hacemos en otras esferas para que no nos quede esta forma. Porque como total va a ir después tapado con el casco no se va a notar, digamos si se forma alguna línea de aumentos no se va a notar. Bueno, 5 puntos y un aumento. Nos tienen que quedar 42 puntos totales y volvemos. Empezamos la vuelta número 8 donde vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Y nos tiene que quedar un total de 48 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Y así repetimos por toda la vuelta. La vuelta número 9. Vamos a empezar donde hay que hacer 7 puntos y un aumento. Y vamos a tener un total de 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Bien, completamos toda la vuelta y volvemos. Bien, ahora vamos a empezar la vuelta 10. Y de la 10 a la 18 vamos a hacer 54 puntos. Sin aumentos ni disminuciones. Todo, todo derechito. Para poder formar bien la esfera de la cabeza. Así que para que no se haga tan largo el video, tejemos todas esas vueltas, que son 8 vueltas. Todo derecho en puntos bajos. Y las tenemos y vuelvo. Bien. Bueno, acá estoy de vuelta. Ya tenemos las 18 filas. Se va formando la cabecita. Y ahora tenemos que empezar a hacer las disminuciones. Las disminuciones siempre se hacen de la misma manera que uno aumentó. Entonces, esto es por sí. Se los aclaro por si están empezando y no saben manejarse todavía con esto. Si ustedes lo quieren hacer más grande, por ejemplo, pueden seguir aumentando. Nosotros llegamos hasta 7 puntos y un aumento. Ustedes pueden seguir a 8 puntos y un aumento, 9 puntos y un aumento. Y así se va haciendo más grande el redondel. Cuando ustedes después tienen que disminuir, siempre es conveniente hacer la misma cantidad de filas rectas que la cantidad de aumentos que hicieron. Por ejemplo, hicieron 8 filas aumentando, hacen 8 filas sin aumentar. Cuando quieren hacer una esfera. Y después, cuando van a disminuir, lo mismo. Si llegaron, por ejemplo, a hacer, como el caso nuestro, 7 puntos y un aumento. Ahora vamos a empezar a hacer 7 puntos y una disminución. Y así se va disminuyendo y se forma una esfera perfecta. ¿Bien? Eso es para... No, no es ningún truco ni un consejo. Es como se hace, digamos, para hacer una esfera perfecta. Y empezar a tener nociones de lo que es el diseño en lo que es amigurumis. Todas las esferas se hacen de la misma manera. Uno aumenta, hace la misma cantidad de filas lisas, digamos, sin aumentar ni disminuir. Y después empieza a disminuir hasta de acuerdo a como aumentó. Bueno, 2, 4, 6, 7. Hacemos 7 puntos. Y una disminución. Tomamos las 2 bebras de afuera. Tejemos juntas y cerramos. Y una vez más. 1 2 3 3 4 5 6 7 1 1 2 Y así seguimos hasta el final de la vuelta. Donde nos van a quedar 48 puntos. La fila 20. Vamos a empezar. Vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Y nos tienen que quedar 42 puntos. A ver, lo voy a hacer más cerca por si alguien tiene dudas de cómo se hacen las disminuciones. Pero creo que ya todas saben. 1 2 3 4 5 6 Y para hacer una disminución hay distintas maneras. Pero bueno, yo las hago así. De las 2 hebras que tiene el punto, agarro la hebra externa de un punto y del punto de al lado. Paso el punto por adentro de las 2. Paso el punto por adentro de las 2 y tejo. Otra vez. 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 280 14 16 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 y así hasta el final de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 1 disminución, y así hasta el final la vuelta 22, vamos a hacer 4 puntos, 1 disminución y nos tienen que quedar 30 puntos finales 1, 2, 3, 4, 5 1 disminución, y así seguimos por toda la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 1 disminución bien, termino toda la vuelta y vuelvo bueno, acá ya terminé la vuelta número 22 tengo 30 puntos como ya la abertura no está quedando muy grande vamos a empezar a rellenar y a meter esta es la cajita zonajero que uso yo que se compra en las casas de manualidades y si no, pueden fabricarla por ejemplo, con lo que viene dentro de los huevitos Kinder y adentro le ponen lentejitas las sellan bien para que eso no se salga con cinta, con pegamento y también en una manera casera si lo quieren hacer para ustedes de poder hacerlo rellenamos un poquito primero para que el relleno quede en el fondo vamos poniéndolo de a poquito ponemos la cajita y después seguimos poniendo relleno lo vamos poniendo bien en todo alrededor para darle la forma a medida que sigamos cerrando lo vamos a ir rellenando un poco más pero esto es para que no se nos complique después poner el zonajero bien bueno ahora si seguimos vamos a hacer la vuelta 23 donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución y nos tienen que quedar 24 puntos totales ya falta poquito para terminar la cabeza esto no se cose con el cuerpo sino que vamos a seguir tejiendo digamos cambiando de color pero no no vamos a tener costura por lo menos en esta parte ya que a la mayoría no nos gusta coser este muñeco tiene varias partes cosidas pero bueno lo que podamos evitarlo lo vamos a evitar ahí hacemos 1 2 3 una disminución y seguimos 1 2 3 una disminución y así seguimos hasta dar toda la vuelta bueno ya terminé la vuelta ahora vamos a rellenar un poquito más yo usé aproximadamente 10-12 gramos en total para todo el muñeco así que no es algo que lleve mucho porque es chico si ustedes se fijan entra en la palma de mi mano así que no es algo que lleve mucho material son más o menos 10 gramos de cada hilo y 15 gramos de cada color después se los dejo bien en la descripción les dejo bien las cantidades que necesitan de cada de cada cosa obviamente que es aproximado y siempre usando la misma aguja o sea el mismo número de aguja el hilo fino si ustedes usan un hilo más grueso puede que les lleve un poco más o si lo quieren hacer como muñeco y no como zonajero lo quieren hacer más grande también lo pueden hacer eso no hay ningún problema se me ocurre que uno puede hacerlo agarrado a un almohadoncito también quedaría muy lindo como como regalo para decorar la pieza de un bebé bueno ahí estamos rellenando bien esto siempre el relleno es todo un tema hay que rellenar bien para que no se deforme pero tampoco que explote tiene que ser que uno pueda hacer una presión ahí y se pueda presionar pero no que pueda hundirse ni deformarse bien bueno ahora seguimos vamos a hacer la vuelta número 24 en donde vamos a hacer dos puntos y una disminución y nos van a quedar 18 puntos finales 1 2 y una disminución yo voy empujando con este dedo el relleno para que no me moleste al tejer 1 2 una disminución para que no se me enganche tampoco el vellón en el en el hilo y así vamos haciendo toda la vuelta 1 2 y una disminución y volvemos ahora vamos a hacer la vuelta 25 ya tenemos las 18 lo que vamos a hacer en esta vuelta van a ser 18 puntos no vamos a seguir disminuyendo pero lo vamos a tomar por la hebra delantera del punto vamos a tomar por ahí y vamos a hacer 18 puntos 18 puntos sin aumentos ni disminuciones pero solo tomando la hebra delantera del punto bien a ver de las dos hebras que tiene el punto tomamos solo la que mira para nuestro lado bien ahí termino la vuelta y seguimos ahí no sé si se vio bien vamos a tomar la hebra de adelante tejemos un punto la otra hebra delantera porque después vamos a trabajar en la hebra trasera entonces por eso es importante que tomen la hebra delantera y porque aparte esto genera como un pequeño reborde que también hace que después el relleno se quede bien fijo en la cabeza ahí ahí ya estamos terminando ahí 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 toda la vuelta por hebra delantera y como es un hilo finito bueno puede costar un poquito más ver los puntos ahí completamos los 18 puntos entonces así es como nos tiene que quedar bien esta es la cabecita terminada en este modelo yo hice una línea más de disminución y me quedó un cuello seguí disminuyendo hice un punto una disminución me quedó un cuello de 12 este es de 18 como este lo voy a hacer en un color más marroncito es más como si fuera un varoncito de una nena lo quiero hacer como un cuello un poquito más ancho y para jugar un poquito y tener una variación pero eso va en gusto como ustedes quieran es lo mismo no cambian nada porque ahora cuando cambiemos de color que en este caso yo voy a cambiar a marrón vamos a tejer varias filas derecho de 18 puntos así que no hay ningún problema si ustedes hicieron 12 acá hacen la primera vuelta de 12 en el cuerpo y después hacen un punto un aumento y ya les va a quedar digamos con 18 puntos y pueden seguir igual bien el cuerpo lo vamos a hacer en el próximo video así no se hace tan largo cualquier duda que tengan me escriben lo dejan en los comentarios y se los respondo nos vemos la próxima y el patrón escrito va a estar en mi instagram así que anamayarrosario en instagram las espero cualquier duda ahí tienen todas las indicaciones por escrito hasta luego chau chau